Mi nombre es Álvaro González, soy el gerente general de Equipos A.B. Quiero mostrarles en un minuto 8.400 metros cuadrados de instalaciones y 360 grados de servicios integrados que nos convierten en los líderes en equipamientos. Acompáñenos. Nos encontramos en una de nuestras salas de exhibición. Aquí nuestros clientes pueden encontrar en stock equipos de cocina, equipos para panificación, maquinaria para carnicerías, mobiliario en acero inoxidable como mesas, pilas, estantes. También tenemos griferías, equipos de refrigeración como refrigeradoras, vitrinas. Contamos con dispensadores de bebidas, tanto frías como calientes. Y por otro lado también tenemos y contamos con una gran variedad de utensilios de cocina. En nuestra área de servicio al cliente contamos con asesores debidamente capacitados. Aquí en la segunda planta de la empresa está el departamento de diseño de proyectos. Realizamos y atendemos desde los proyectos de los emprendedores hasta los proyectos de franquicias y grandes hoteles. Ahora nos encontramos en la planta de producción. Aquí ejecutamos los proyectos o los diseños que se han realizado a solicitud de todos nuestros clientes. Igualmente desarrollamos técnicas de control de calidad. Evolucionamos constantemente con los diseños. Manejamos productos de primera calidad, debidamente certificados y valoramos mucho las necesidades de nuestros clientes. En nuestro taller de servicio tenemos técnicos debidamente certificados y calificados para dar soporte tanto a nuestros equipos como a los equipos y marcas que representamos. Contamos con diferentes modalidades en servicio de transportes e instalación de equipos. En Equipos A.B. confiamos en los equipos que fabricamos y en las marcas que representamos. Los invito a visitar el especial de la revista Apetito de Diseño de Cocinas en donde podrá conocer más de nuestros proyectos. También los invito a visitar nuestras amplias salas de exhibición o bien visiten nuestro sitio web en donde podrá conocer más de Equipos A.B. Una fábrica a su servicio. Gracias. 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 Gracias.